Buenos días, soy Elos Rodríguez, Presidente de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, COWAR, y quiero empezar por agradecer la gentil invitación para presentar en vuestra conferencia y lamentar no tener sido posible estar ahí con vosotros en Córdoba y pedir disculpas por el portuñol que van a oír en los próximos minutos. COWAR es una asociación internacional que tiene miembros en más de 41 países y tiene 130 miembros en todos los continentes, de los cuales 13 miembros son de América Latina y que trabaja como voz estratégica para los repositorios, promoviendo la interoperabilidad y el alineamiento entre los repositorios, sus redes nacionales y regionales y también para la creación de capacidad para el entrenamiento, para el compartimiento de buenas prácticas entre la comunidad que trabaja en los repositorios alrededor del mundo y finalmente también para apoyando el desarrollo de servicios de valor añadido sobre los repositorios. COWAR es una organización verdaderamente global y eso también se puede ver en la composición de su comité ejecutivo que tiene miembros de Europa, de Asia, de América del Norte y también con mucho gusto de América Latina con nuestra colega Bianca Amaro de Brasil que ha sido recién electa como miembro del Consejo Ejecutivo de COWAR. Me gustaría hoy de hablar un poco con vosotros, de compartir con vosotros nuestra visión sobre el sistema de comunicación científica, sobre el sistema que tenemos y el sistema que deseamos. El sistema de comunicación científica hoy en día se puede decir que está muy defectuoso. Podemos apuntar diversos problemas pero desde luego tres problemas principales es que no es un sistema de comunicación sostenible, no es un sistema de comunicación científica equitativo y también no es un sistema de comunicación científica particularmente innovador porque si miramos a lo que la revista científica hoy en día con las revistas científicas desde su creación hace 350 años o mismo desde que las revistas científicas se empezaron a convertir del papel al electrónico en los últimos 30 años podemos concluir que nada ha cambiado de fundamental en las revistas científicas y en la comunicación científica. Pero de todos estos problemas yo me quiero enfocar hoy sobre todo en el problema de la sostenibilidad y de la equitabilidad. Desde luego el primer punto es el problema del coste, del precio de las revistas científicas que como todos sabemos se están viendo aumentando desde hace algunas décadas para precios que son completamente insostenibles de miles de dólares o de euros por cada título y tampoco la solución que se está empleando ahora mismo alrededor del mundo que son los big deals tampoco es una solución porque significa de hecho un aumento de los costes y de la inversión que las universidades, los países tienen que hacer en comprar paquetes de revistas científicas de los cuales muchas revistas, muchos recursos no tienen de hecho utilización e interés para la comunidad y empieza a haber muchos estudios que lo demostran que solamente una parte de los recursos que están incluidos en los big deals son de hecho muy utilizados por las comunidades que tienen acceso. Pero el problema no es solamente el problema del acceso, es también el problema del desequilibrio sobre todo entre algunas regiones y algunas comunidades en la diseminación de información. Así hay un problema no solo de acceso pero un problema también de participación. La imagen que estoy presentando ahora mismo ya tiene unos años con datos de 2011 pero pienso que hoy en día la imagen no sería muy diferente de lo que es hoy es decir que hay una dificultad no solamente en acceder a la información científica pero también en publicar información científica en algunas regiones del mundo y como sobre todo en el sur global. Y además el modelo que algunos están planteando de acceso abierto baseado en el pago de taxas de publicación tampoco es un modelo sostenible y tampoco se puede considerar una buena alternativa. Porque por ejemplo si miramos a la evolución de los precios y si miramos a los datos que tenemos que por ejemplo en 2014 el costo medio del APC de las revistas de acceso abierto puro era en alrededor de mil euros y las de acceso abierto híbrido o sea revistas de suscripción y que al mismo tiempo ofrecen la publicación de artículos en acceso abierto serían como de dos mil euros y cuatro años después la realidad hoy es que las revistas de acceso abierto ya costan casi 4.500 dólares y más de 45% y las revistas híbridas como 2.500 euros. Así que se puede preguntar si el sistema de comunicación científica que está baseado en un modelo de negocio que es altamente rentable es malo para la ciencia y cuando digo que es asombradamente rentable estamos hablando por ejemplo de Elsevier que ha tenido resultados en 2017 de 900 millones de libras o sea más de 1.200 millones de dólares si la respuesta es sí. Esto es dinero que podría ser utilizado de otra manera y de una manera más eficiente por la comunidad científica por nuestras universidades, por nuestras instituciones y eso es exactamente nuestra propuesta, nuestra solución es de fortalecer y ampliar el papel de las instituciones como las universidades en la comunicación científica construyendo un espacio global de conocimiento común baseado en la red de repositorios que hoy en día ya existe en todo el mundo en la mayoría de las instituciones. Los repositorios se plantean como una infraestructura esencial para la ciencia abierta y la innovación y pueden tener muchas funciones muy importantes desde luego desde funciones de gestión, de apoyo a la gestión para los rectores y los responsables institucionales para que conozcan cuál es exactamente la producción científica de sus instituciones hasta también como el papel principal de acceso abierto, de promover el acceso a la información científica académica a los estudiantes de la universidad, a otros investigadores o a la sociedad en general mismo, por ejemplo, a otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro. Y América Latina ha sido pionera en acceso abierto tanto en la creación de revistas y sistemas de revistas científicas de acceso abierto como en el desarrollo de centenas de repositorios que se están organizando en redes y sistemas nacionales y también en una red regional que es la referencia, que es la red de repositorios de acceso abierto de América Latina, que es un ejemplo a nivel internacional. Y esta red distribuida de infraestructuras, de repositorios y otras infraestructuras está muy alineada con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado porque son estos sistemas abiertos, distribuidos, son más flexibles, sostenibles y menos propensos a fallos o a ser comprados y encerrados por empresas comerciales. Y por eso es muy importante que las universidades sigan apoyando y sosteniendo estos recursos. Es muy importante que las universidades puedan continuar invirtiendo, apoyando y sosteniendo lo que son los servicios locales como sus repositorios o sus plataformas de publicación científica para también ayudar para que esos se conecten a servicios nacionales e internacionales. Las infraestructuras de las universidades pueden ser soportadas o manejadas individualmente, pero cada vez más en muchos países, también en Asia, en Japón, en Portugal y en otros lugares, se están haciendo como servicios compartidos donde las universidades o diferentes universidades cooperan y comparten los recursos y los costes de manejar sus infraestructuras y sus repositores. Eso es muy importante para garantizar que el conocimiento que se continúa produciendo en América Latina está, de hecho, siendo parte del diálogo global de creación de un espacio común, un espacio abierto de conocimiento que sea un bien público y a servicio de la comunidad. Y en Cobar, nosotros queremos trabajar con vosotros, siguiendo trabajar con los colegas y las universidades de América Latina para concretizar e implementar nuestra visión. Más una vez, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar con ustedes.